El muro de Berlín, parte de la cortina de hierro que dividió a Europa en dos. Del otro lado del alambrado, la fuerza armada siempre había oprimido a los pueblos del mundo comunista. En 1989, la pared seguía intacta, pero había un nuevo sentir en Moscú. El uso de la fuerza ha descrédito completamente. No era posible que estabilice el mundo por el camino de los pueblos del mundo. Nosotros vimos una oportunidad porque de esta reconocimiento de la partida del mundo, que no iba a ser un larros de la guerra. No iba a ser, si no iba a decir, decirle a ti, y nosotros eran los beneficios de esto. La Guerra Fría El muro cae, 1989. Diciembre de 1988. Gorbachev se reúne con George Bush y el presidente saliente Ronald Reagan. Gorbachev había decidido que la Guerra Fría debía llegar a su fin. Los estadounidenses fueron cautelosos. En 1989, Gorbachev estaba decidido aflojar el control soviético sobre las naciones del bloque comunista. Gorbachev dijo a los pueblos de Europa Oriental que tenían el derecho a escoger sus propios futuros. Pero quienes le escucharon se preguntaban qué sucedería si los no comunistas ganaban el poder. ¿La Unión Soviética realmente se haría a un lado? Gorbachev was convinced that when these countries got their freedom, they would choose socialism with a human face. He believed they would not turn away from Moscow nor run off to the West. He thought they would be grateful to Moscow and keep up ties of friendship with the Soviet Union. Pero no todo el mundo quería liberarse de Moscú. Líderes como el alemán oriental Erich Honecker dependían del apoyo soviético para estar en el poder. To imagine that the Soviet Union, after 40 years of alliances, would leave every socialist country to fend for itself and turn its back on them as if there had never been a brotherly community. This was unheard of. Hungría, 1956. Los tanques soviéticos acabaron con los intentos húngaros por ganar la democracia y la independencia. Ejecutaron a Imre Nagy y a otros líderes de la sublevación. Las reformas económicas mejoraron la vida un tiempo. Entonces vino el desastre. Para 1989, el gobierno comunista estaba perdiendo el control. Pero las tropas soviéticas permanecieron en Hungría. El pueblo húngaro se estaba enfureciendo nuevamente. El miedo que sintió el régimen lo impulsó a prometer cambios políticos y más democracia. El país estaba cerca de un abysse, cerca de una situación total de crisis. Economicamente, lo acumulamos por ese momento un gran desastre. En marzo de 1989, el primer ministro Nemeth visitó Moscú. Los líderes estaban planeando elecciones libres y multipartidarias. ¿Pero sería esto demasiado para Gorbachev? Yo dije, no sé si no a este momento y no a este momento. Una tumba sin nombre en Budapest resguarda a los líderes muertos en la sublevación del 56. El gobierno accedía a restituirles la reputación a los muertos y a los vivos. Ercebet Rosova tenía 18 años cuando luchó en el alzamiento. Pasó 12 años en la cárcel. I felt as you do when a plaster is removed, and at last you can breathe freely. You don't have to lower your head anymore. I felt I could breathe again. Imre Nagy y sus camaradas tuvieron un funeral público. El gobierno declaró que la revolución de 1956 estaba justificada. La multitud escuchó los nombres de los mártires. I was stunned to see that on that list, young boys, when they prisoned them, arrested them, and they were 16 years old. And they waited till they celebrated their 80th birthday. And next morning they killed some of them. The reburial meant to us a reconciliation with our past and history. It meant a new start, a fresh start, especially in the political side of our life, and the renewal. Un mes antes, la Guerra Fría había perdido uno de sus símbolos. El gobierno húngaro desmontó el alambre de púas en la frontera con Austria y el occidente. La Unión Soviética no hizo nada. Aunque todavía existían restricciones para viajar, la cortina de hierro comenzaba a desmoronarse. I refused to give to the Home Minister money in that year's budget for the renewal or the refurbishment of the old barber wired system. La audacia de Hungría alarmó a los líderes extremistas del Pacto de Varsovia. El más afectado fue el líder de Alemania Oriental, Erich Honecker. Su estado formaba la frontera del imperio soviético con Occidente. Honecker's first reaction was to send the Minister of Foreign Affairs to Moscow to protest against this decision. Moscow's answer was, we can't do anything about it. This was unique. It was the first time that Moscow had said anything like this to us. Los polacos como los húngaros estaban rompiendo con el sistema comunista. Enfrentado a una ola de huelgas políticas dirigidas por el movimiento de la oposición Solidaridad, el régimen había colapsado. I knew that the communist system was finished. The only problem was, what would be the best way to get rid of communism? En 1981, con la aprobación soviética, Solidaridad fue doblegada por el ejército polaco. Sus líderes fueron encarcelados. Entonces, a principios de 1989, el gobierno abrió mesas redondas con Solidaridad. Los comunistas polacos estaban listos para compartir el poder y para discutir la vía hacia la democracia. Democratic institutions were being formed. They were substitutes for a full democracy. But we were different compared to the other countries of the bloc. We were, in a way, a heretical island. En junio se realizaron elecciones. Fue una derrota aplastante para los comunistas. Solidaridad ganó 99 de 100 asientos en el Senado. En semanas, el primer ministro anticomunista en el bloque soviético asumió su puesto. When we knew that Gorbachev was thinking about reform, we saw he would not oppose our reforms. And that was important to us. En la cumbre del pacto de Varsovia, los líderes estaban divididos. Honecker, así como el rumano Nicolae Ceaușescu, estaba asustado por lo que sucedía en Polonia y Hungría. Honecker, and particularly Ceaușescu, were against our reforms. On one occasion, we were having a meeting with him in his residence on the outskirts of Bucharest. He and his wife, Raisa and myself, were having a discussion. Our passions really ran high. We spoke in such loud voices that we had to remove all our security people so that they wouldn't hear us. We heard that Ceaușescu of Romania, Yakesh of Czechoslovakia, and Honecker were organizing some sort of conspiracy. They wanted to talk Gorbachev into intervention against Poland and Hungary. They said that these nations had already passed the limits of what was acceptable in socialist countries. When I heard the first proposal from Ceaușescu on this, I looked at the other side of the table where the Soviet delegation was seated, and our eyes crossed each other's eyes. So, he was signaling to me that, okay, don't argue against it. So, in other words, he sent me, by his eyes, an important message, that you don't have to say a word. It will not happen. And it did not. We did have some modest economic packages for both countries, but really, we did not want to kind of pump money down a rat hole either. We wanted to be sure that the economic reforms, the moves towards free markets, those things, were for real, that they were going to continue. This dismantling was made possible by the... En Hungría, a Bush le regalaron un pedazo de alambre de púa, un recuerdo de la caída de la cortina de hierro húngara. We believe that the artificial, physical and spiritual wall still existing in the world someday shall collapse everywhere. And that is just beautiful. Thanks, sir. I don't know, I'm kind of an emotional sort of person anyway. I cry too easily. I did then, I do now. And I had tears in my eyes when I was given this symbol of the end of the Cold War. En su rancho de Wyoming, James Baker, el secretario de Estado de Bush, hizo una gran amistad con Edward Shevernatze, el canciller soviético. You guys have a fishing license? Absolutely. Baker le confirmó a Shevernatze que Estados Unidos iría con pies de plomo en Europa Oriental y que no explotaría allí los problemas soviéticos. What was achieved at Jackson Hole was, I think, a new atmosphere of trust. Everyone on the American side, as a matter of fact, felt it was very important that we assist Gorbachev and Shevernatze and the reformers in the Soviet Union in any way we could to arrive at a soft landing. The Cold War didn't have to end with a whimper. It could have gone out with a bang. Ya en la China comunista, una serie de demandas por los derechos humanos y la democracia habían terminado en tragedia. En la plaza de Tiananmen, en Beijing, los tanques y las tropas atacaron a manifestantes pacíficos y asesinaron a muchos de ellos. El mundo se estremeció. ¿Terminaría la reforma en Europa Oriental de esta manera? Erich Honeka, en Alemania Oriental, admiraba la solución china a la protesta política. Honeka se negaba a admitir que algo estuviera mal en su sistema. I told them that they were responsible for the situation in their own countries. You decide what reforms you need. We need perestroika. Whether you need perestroika is up to you. Honeka said, we've done our perestroika. We have nothing to restructure. Pero en realidad Alemania Oriental se estaba desintegrando. La contaminación, el aire y el agua envenenados. La economía iba en picada. El Estado policía sofocaba toda iniciativa. En público había apatía. Y en privado, sueños. Y en privado, sueños. Most people in the GDR withdrew into their private lives. You went to your job, saw to it that your private life was protected from harm. Then you withdrew into your home, with your friends, in your own private world. You criticised society at home, but only among people you trusted. There was a video camera installed in the building opposite us, which was trained on our window. Every private word we said, every dispute about who had to do the dishes, every argument with the children was listened to and noted down. Everyone who entered our house was videotaped. Aquel verano los alemanes orientales fueron de vacaciones a Hungría. Había una puerta de escape. La frontera de Hungría con Occidente se debilitaba. En Budapest, los alemanes orientales abarrotaron la embajada de Alemania Occidental, exigiendo ayuda para emigrar. El jefe de Estado de Alemania Occidental, Helmut Kohl, confiaba en Gorbachev. Kohl planificó rescatar la economía húngara si los alemanes orientales podían pasar al oeste. Confiaba en que Gorbachev no bloqueara el trato con los húngaros. Los húngaros accedieron a permitir que los alemanes orientales cruzaran hacia Occidente. Honecker llamó a los refugiados marginados morales. I believe he felt a mixture of anger and utter contempt for these masses of people. These ungrateful people who had run over to the other side. Los refugiados habían viajado desde Alemania Oriental hasta Hungría con la esperanza de llegar a Occidente. Alemania Oriental decidió bloquear los viajes a Hungría. Desesperados, los alemanes orientales que oían se dirigieron hacia Checoslovaquia. Se reunieron en la embajada de Alemania Occidental en Praga. We had no prospects. I didn't want my child to grow up under that repression. It wasn't just that we couldn't travel, it was small everyday things. Cuando la embajada estuvo llena, los refugiados treparon al jardín. We didn't know what was going to happen to us. We knew there were many people inside waiting, but we weren't sure whether there would be police inside, or even the state security police, the Stasi. We walked fearfully along the fence and then people from inside the embassy came up and said, don't you want to come in? We were astonished and said, yes. Wait, they said, we'll get a ladder. We climbed the fence and were inside. At first we saw just people. It was frightening. People everywhere. Más y más refugiados se amontonaron dentro de la embajada, negándose a salir. La policía checa hizo esfuerzos inútiles para detener la afluencia. Dentro de la embajada, las multitudes y la miseria empeoraban cada día. Ambos gobiernos alemanes, el oriental y el occidental, no sabían qué hacer. El canciller de Alemania Occidental, Hans Dietrich Genscher, fue a Praga. Bajo la presión soviética y de Alemania Occidental, Honecker había accedido a un trato para salvar las apariencias. Los refugiados podían ir a Alemania Occidental, pero sólo si el tren cruzaba primero el territorio de Alemania Occidental. Así, Honecker declararía que los había expulsado y cancelado su ciudadanía. André Anwarín Occidental, Venezuela, France, France, China, España, China, China, China... The train stopped. Two men opened the doors. We are from the state security and will collect your identity cards now. En Praga, una nueva ola de refugiados asaltó la valla de la embajada. Parecía desvanecerse la última oportunidad de llegar a Occidente. En pocos días, otras 7.000 personas habían saltado hacia los jardines de la embajada. Algunos alemanes orientales decidieron quedarse y protestar. Las iglesias luteranas servían de refugio a un movimiento de oposición. Inspirados por Gorbachev, los que protestaban soñaban en convertir Alemania Oriental en una democracia. Gorbachev nos dio gran esperanza. Primero, trató de cambiar su país en la misma manera que queríamos cambiar nuestro país, a través de la perestroika, una gradual liberalización. En Leipzig, la policía arremetió. El 4 de septiembre, reporteros occidentales filmaron a hombres de seguridad vestidos de civil atacando a los manifestantes. Pronto apareció una nueva consigna de desafío. Aquí nos quedamos. We are staying here was a protest against what the GDR had done. Namely, to drive young people to leave the country because they had no prospects. That was a turning point. And people said, we still have hope. Todos los lunes en Leipzig, había manifestaciones en la iglesia Nicolai. Se convirtieron en protestas masivas. La policía trató de frenarlos. El gobierno estaba perdiendo la paciencia. In short, we were speechless because we were helpless. Because this country and this leadership had never before experienced a conflict which was so openly expressed. Solo Honecker parecía no notar nada malo. En la víspera del 40º aniversario de Alemania Oriental, aquel octubre, estaba tranquilo, mientras esperaba con su colega Egon Krenz para saludar a su invitado de honor, Mijail Gorbachev. La delegación soviética ya sabía que el régimen de Alemania Oriental se tambaleaba. Se llevó a cabo el desfile del Día de la Victoria. Luego, en el desfile de antorchas de la juventud comunista, los caminantes cambiaron las consignas ensayadas. Comenzaron a gritar otro nombre. Gorbi. 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 Broken. Honecker aparentó no darse cuenta. Getting better than the well. These were specially chosen young people. Strong and good-looking. They were in a cheerful mood But they started chanting slogans Gorby, help us Gorby, stay here Rakowski, the Polish leader, came up to us and said Do you understand German? I said, I do a little bit Can you hear? I said, I can He said, this is the end And that was the end The regime was doomed This was a vote of no confidence against us Gorby, Gorby did not mean Do it exactly as it was done in the Soviet Union Gorby, Gorby meant We need change here in the GDR In a series of meetings more surrealists Gorbachev intento inyectar un sentido de realidad Honecker and I spent about three hours talking He couldn't understand why I wanted a meeting But we had a serious discussion I told him what we were doing He told me what they were doing He described it all as one victory after another But I said He who lags behind events Loses It was absolutely clear to me That both sides spoke about two completely different things They did not try to meet in the middle During the whole conversation They did not agree on a single thing Mientras los líderes se reunían en la ceremonia de clausura Se preparaba un complot contra Erich Honecker Un grupo del Politburo de Alemania Oriental Había decidido intentar deshacerse de él We could no longer afford to hesitate in removing Honecker We had to act fast You could see that he did not understand what was going on He had an autocratic approach to what was happening around him He couldn't cope with the situation So for him not to be able to continue Dear foreign guests I thank you very much That you have taken to the parties From the 14th anniversary of the German Republic of Germany In the scene with Gorbachev And the leaders of the countries of Varsovia Honecker was a complacent Mientras tanto, una muchedumbre hostil se congregaba afuera ¡Gabi, heavens! ¡Gabi, heavens! ¡Gabi, heavens! ¡Gabi, heavens! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! Joneca estaba planeando sofocar la nueva oposición. Nadie estaba seguro cuán lejos iría. ¡Los hijos! There was a permanent fear that there might be a Chinese solution to the problem and that weapons might be used. We could never ignore this possibility. Sometimes we even thought that Soviet tanks might appear. Aquella noche continuaron las manifestaciones en Berlín. ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! Muy temprano aquel día en Leipzig, las autoridades estaban listas para enfrentarse a los manifestantes con la Fuerza Armada. On the afternoon of October 7th, the entire square was cordoned off by the police. It was the first time I saw the power of the police. They stood in a phalanx with their helmets and shields and face masks. ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! And standing there right up to them, we felt their force and violence. Aquella noche la policía atacó y dispersó a los manifestantes. Pero convocaron una manifestación incluso mayor dos días más tarde. El ejército estaba a la espera. ¡Los hijos! 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 de las guerras soviéticas de la región. I urge you to immediately order the troops back to the barracks. That's the first thing. Secondly, stop all maneuvers. Third, stop all flights of military planes. And under no circumstances interfere in the developments. Los comunistas de Leipzig le suplicaron a la oposición para que les hablaran. Entonces, sin órdenes superiores, retiraron la policía de Alemania Oriental y las tropas. La manifestación terminó pacíficamente. Para los alemanes orientales, este fue el momento decisivo. People almost fell into each other's arms and said, oh my goodness, now something is happening, and now finally we're starting to talk to each other. And if we talk to each other, we won't shoot at each other. Los aliados de Honaca lo abandonaron. Egon Krens y el Politburo en pleno votaron para quitarle el poder el 17 de octubre. Egon Krens estaba a cargo del poder. Prometió reformas democráticas. Le aseguró al pueblo que le facilitaría a los alemanes orientales viajar a Occidente, el asunto que había desencadenado la crisis. El 1 de noviembre, Krens visitó a Gorbachev en Moscú. We talked very openly about the question of free travel. And he said to me, if you don't find a new formula which allows the GDR citizens to travel, then things won't look good for you. Egon Krens was unfortunately devoid of any charismatic qualities. He wasn't accepted by the people. He wasn't attractive to the masses. He couldn't find the words to speak to people because he only spoke the old party jargon. By 89, many people, myself included, were no longer prepared to look for dialogue. I remember that we said, now our readiness for dialogue has expired. Now it's confrontation. En vano, Krens ofreció nuevas libertades. Aumentaron mucho más las manifestaciones en las calles y demandaban más. El 4 de noviembre se reunió en Berlín del Este una multitud de 500.000 personas. Liebe Freunde, Mitbürger, Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen nach all den Jahren der Stagnation der geistigen, wirtschaftlichen, politischen... Wenn du in ein System so suppressivist bist, wirst du nicht aufgestoßen. Du bist immer so, mit deinem Kopf aufgestoßen. Und jetzt war es eine Chance, zu gehen aufgestoßen, und zu zeigen deine Gesichter, und zu zeigen die Macht des Menschen. 9 de noviembre de 1989, Günther Schabowski le dijo a los periodistas en Berlín que las restricciones para viajar a Occidente serían canceladas. El gobierno propuso comenzar el cambio al día siguiente, pero Schabowski confundió la hora. Bitte. Also, Genosnik, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in ihr besitz sein. Das dritte nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Las noticias recorrieron la ciudad. Los berlineses del Este corrieron para ver si en los puntos de control del muro realmente estaban abriendo. Los guardias de la frontera estaban confundidos. We didn't get any instructions from our superiors. None. Only observe the situation. We tried many times to speak to our superiors, but nobody got back to us. You have to bear in mind that our soldiers were fully armed on this day, as always. And they had one order. Esa orden era detener a cualquiera que tratara de escapar, pero la multitud era muy grande. De repente, los guardias se resignaron. Abrieron las barreras. 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 ¡Suscríbete al canal! Then I realised, I really was in West Berlin, and West Berliners had come to the border, and they were applauding us. We were all crying and embracing each other. Even now, when I look back, my heart is racing. It was so moving. ¿When? No, hoy a little bit, or better than today. It's crazy! It's crazy! It's crazy! 28, yeah, that's the hour! Let's go, man! I'm very happy! There was a common idea. Now we have to get rid of the wall. Everybody had different reasons. For me, it was that I had relatives on the other side who couldn't come over. When I remembered my aunt and how I couldn't see her before she died, it made me so angry. It was liberating to do something against the wall. It was emotional for me, but I must confess that I had in mind not overreacting. The stupidest thing that any president could have done then would have been going over there, danced on the Berlin Wall, and stick his fingers right into the eyes of the Soviet military and of Gorbachev. Who knows how they would have had to react? Next morning, I got a phone call. They told me what had happened. I said, you made the right decision, because how could you shoot at Germans who walk across the border to meet other Germans on the other side? So the policy had to change. It was necessary to change politics. A través de este muro, dos mundos se habían enfrentado con las armas. Ahora su enemistad pasaba a la historia. Alemania sería reunificada. Pero la revolución europea contra el comunismo no había terminado. La revolución europea contra el comunismo no había terminado. La revolución europea contra el comunismo no había terminado. Pero la revolución europea contra el comunismo no había terminado. Gracias por ver el video.